Buenos días Diego, a la voz y a la audiencia. Bueno, mirá, a través de la gestión del año pasado nosotros ya veníamos con algunos inconvenientes respecto de subsidios. No diría inconvenientes, sino sin saber, porque veníamos con cuatro subsidios sin cerrar por parte de la Nación. Los habíamos entregado, ya habíamos tenido un problema con uno, que era por el tema de los 630.000 pesos de los camiones, en donde teníamos un inconveniente y era del Estado, porque era un tema de la aduana, en donde no nos habían entregado los certificados de patente. Y entonces cuando fuimos a hacer rendición llegamos tarde. Por eso el arrancado de este año teníamos los miedos si íbamos a llegar bien con toda esa operaria, que ya estaba entregada. Y gracias a Dios, hace unos días el delegado de la regional me avisó que estábamos en el listado de la regional 5 para hacer efectivo el cobro de subsidios. Que estimo, me comentaba que debería ser el primer trimestre, así que antes del fin de marzo deberíamos estar cobrando. Bien, ya hay un destino, ¿cómo está también la cuenta de bomberos local? ¿Está en déficit? ¿Hay ganancias? No, la cuenta de bomberos sigue al día. El año pasado prácticamente no tuvimos un buen ingreso y hemos trabajado bastante bien. Los haberes de la gente que cobra sueldo están al día. La 9.31 la tenemos al día y todos los gastos prácticamente no tenemos boletas atrás aires. Así que eso evidencia que la institución está marchando. En cuanto a lo que es el destino de los fondos, nosotros, o sea, las instituciones cuando se aprestan a hacer la administración y pasan las planes ya para aspirar a cobrar deben pasarlo con los detalles de qué se va a usar el dinero. Entonces, vos le ponés un monto. La Nación tiene una planilla con todos los dictámenes donde te cubre 100%, 5%, 10% para cada cosa que vos querés. En este caso se ha destinado prácticamente el 60% de este dinero a comenzar con las obras del nuevo cuartel. Que sería en este caso, la idea sería arrancar con el galpón. Una vez que el arquitecto nos traiga ya el mapa, digo el mapa, digo el plano, comenzaremos con las gestiones para poder recaudar algún dinero más porque la intención, lo que se quiere hacer con la nueva planificación es caro. Pero sí le vamos a apuntar rápidamente a realizar el galpón porque estamos teniendo, por ejemplo, el camión Renault afuera. Entonces, necesitamos... ¿Más comento de todas las medidas de esa esquina o como por solo unos metros? No, eso nosotros dimos a conocerlo otra vez cuando dimos la conferencia de prensa. Había un preplano ya que tenía media aprobación y bueno, estábamos en un debate en cuanto a un... Y esto lo comento porque es una discusión que hemos tenido ahí, pero una discusión referente a los metros en que vamos a utilizar y cómo, donde participa la gente de cuerpo activo. Y bueno, había una idea en cuanto a un salón más galpón y una idea de utilizar toda la esquina para que fuera todo de cuerpo activo, o sea, de los camiones y los autos. Así, bueno, tenemos todavía... Estamos esperando que, estimo, que el martes que viene ya viene el arquitecto nuevamente ya con el plano reformado y ahí estaremos decidiendo. Bien, son muchos metros, ¿no? O sea, esquina por ahí, como les decía vos, es costos. Sí, 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 es muy caro. Sí, sí, es muy caro. No te sabría decir, pero si estimamos 5, 10 millones, una cosa así para todas las cosas que se quieren hacer. La nueva planificación del cuartel incluye todo, de esta oficina para atrás. ¿Fue duro el 2018 subsistir con el tema económico? No, 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 no. Y es como todo, los gastos son caros, se han ido aumentando, el gas hoy se ha ido por las nubes, los costos que tenemos son bastante altos, pero no, hasta el día de hoy es manejable. ¿El costo mensual de bomberos voluntarios de la mantención? Y estar en el orden los 350.000 pesos. Bien, o sea que haría falta otro subsidio ya finalizando el año o principio del 2020. Y ahí el otro subsidio aparte de los 2.200.000 son, que ya estamos haciendo la papelería, entregándola para poder cobrarlo, serían los 550.000 pesos, 600.000 pesos que son la parte del gobierno de la provincia. Bien, ¿peñas, eventos, cómo tienen organizado este año? Este año tenemos ya decidido hacer el 16 de febrero participar de las colectividades, nosotros tocó Libia y Siria, Libano y Siria, algo así. El 16 de marzo ya estamos armando el tema de la peña, el folclore. El 2 de junio tenemos el primer, nos parece que es día sábado, es el día del bombero, y después, bueno, después resta definir algunas fechas más para un otro evento. Seguramente estaremos haciendo alguna apoyada a la mitad de año, pero bueno, en estos 3, 4 meses que vienen ahora ya tenemos 3 eventos para hacer. ¿Van a traer el referente de Libia y Siria, Mohamed, o no? No, 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 no. Si lo que está decidido, mira, esta noche viene otra gente que va a participar con nosotros ahí, vos hablás de, ¿cómo se llama? La carne esa. No, la intención nuestra, la intención de esta comisión directiva, que ya estamos trabajando, es hacer el panas árabe y cordero marroquí. Es un cordero que se hace al disco con almendras, con pasas de uve y todo eso, así. Pero bueno, quizás haya algo más todavía, pero ahora lo tenemos decidido. Bien, perfecto. A la espera de cobrar ese subsidio, entonces. Ni bien té, ni bien té, vamos a... O sea, ni bien té la planificación del cuartel, ingresa el subsidio, ya seguramente estaremos arrancando con lo que es la otra parte de la cual cuando nosotros nos habíamos tomado como idea cuando ingresamos a la comisión directiva, era primero poner al día de la institución y luego ir por el cuartel nuevo. ¿No hay deuda en la institución? No, 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 no. La institución hoy está al día, incluso la orden de la secretaria, es más, estábamos haciendo hasta un pago los días viernes a través de la mutual, por ahí eso tiene todo un costo, así que la orden es que la mayoría de las boletas se vayan pagando la semana desde la institución. ¿La cuota del vecino, del contribuyente allí en cooperativa sigue, no? Sí, 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 el último ingreso fue de 128.000 pesos. Bien. Que incluso habíamos hablado del aumento, el aumento no se ha hecho efectivo todavía, así que... ¿Queda en cuartel? El 35 pesos va a quedar, sí, sí, que es lo que había pedido. Pero eso significa, los 35 pesos por ahí, yo he escuchado unas quejas, unas cuestiones, pero bueno, eso se usa para el pago a la secretaria, el pago del bombero rentado que tenemos y eso, imagínate que ahora vienen todos los aumentos y todo eso y el dinero sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Cuál es el número de la cuota actual? El último pago, 25 pesos. 25 pesos. 25 pesos. ¿Lo llevan a 10 pesos más en qué mes o no saben todavía? Eso está pedido y estimamos que va a ser el mes de enero ya de 35 pesos. Para cobrarlo, ya cuando ingrese esto, sería el 14, 15 de febrero, que cooperativa no hace efectivo el pago y ahí vendría con 35 pesos. Muchas gracias. Por favor, te agradezco.